Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre no es la unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Yo hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Mira mis ojos Amándote hasta mi final Y sabrás Y sabrás que nada te oculta Amándote hasta mi final Soy como tú ves Tómame Amándote hasta mi final Quisiera Quisiera Poder Poderte Poderte Lograr Dime Que Sientes Mi calor Nada Nada Quiero Más que Tu amor Sabes Que Si Todo Lo que hago Lo hago Por Ti Oh Ah Soy amor Como Tú Y Otro que Te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Está yo Oh, dime que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti, sufrir por ti Lo haría, sí, morir por ti Sabes que sí, todo lo que hago Oh, lo hago por ti Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca De ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartarás Que bonito cuando acaricio Tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Ay que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre Como siempre hacíamos los dos Ay Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Música Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro Música Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Música 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 Parque Constitución Lugar de tantos recuerdos Donde te robé Donde te robé El primer beso Música 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 Porque sé Cuando pase el tiempo Cuando pase el tiempo Ya no podré Llevarte en mis brazos Escucharé Tu voz de niño Diciendo papá Te quiero mucho Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré yo Música 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 Como son, como son, que no me molesta, como la luz de tu luz. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré yo. Y el caso, que lo permito, como son, como son, que no me molesta, como la luz de tu luz. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré yo. Y el caso, que lo permito, como son, que no me molesta, como la luz de tu luz. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré yo. Y el caso, que lo permito.